¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Abríte, tute! ¡Abríte! 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 Y pedila! ¡Pedila! ¡Atute! ¡Atute! ¡Tute! ¡Tute, carajo! ¡Cortá ahora, cortá! ¡Vamos! Dale, dale, chicos. Si es segura, agarra el congreso y agarra el congreso y agarra el congreso y agarra el congreso. Acá la tute, acá la tute, no te marcan. Busquen a tute, atute, ahí va, a esa. Busquen a tute. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Dale! ¡Ven, ven! Dale, además. Acá, si es la mía, que la tute. Dale, no te marca. Mirá cómo está solo a la cancha. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Laterá cerca del córner, por favor! ¡Esa, Alan! ¡Buscá esta! ¡La de Lama! ¡Laterá cerca del córner! ¡Llegalo! ¡Buscá acá! ¡Buscá acá! ¡Salí solo! ¡Llegale, tranquilo! ¡Arriba! ¡Azalé! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Azalé! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, Juanas. Dale, Cuba. Dale, Cuba. Abrite. Bueno, Laucha, buena. Franco. Son tres, dale, dale. Son tres, dale, que son una detrás. También atrás. ¡Carrate, Cuba! ¡No están abajo, no están abajo! ¡Solo, solo, solo! ¡Bien, puchu! ¡Bien, puchu! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Meguila! ¡Meguila, seguí! ¡Meguila, seguí! ¡Meguila, seguí! ¡Meguila, seguí! ¡Meguila todo acá! ¡Meguila todo! ¡Aquí! ¡Ele ha agarrado el gol, muchacho! ¡Dale! ¡Dale! . Toque, 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 Toque... Toque... van a caer la fea entre nosotros ¿qué somos? dale, va a meter huevo va a meter ganas va a meter huevo dale, Maxi, dale dale, que es la hora de gol dale vení, no te calentés no te calentés no creo que te caen la fea más que ustedes se tienen harto no nos venimos a apuntar entre nosotros nos venimos a ganar cuando te hablo no me hagas el gesto así no, no me hagas el gesto así arriba arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Negra! ¿Me pedís el cargador? ¡No, no! ¡El cargador! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿El otro? No, no se, murió, no se qué. ¿No lo cargaste? Sí, pero no se. ¿No se cargó? Sí. Pero poné aquí. Dame, dame, dame. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Quedó? No, no quedó. ¿Es para acá o para allá? A ver, a ver, mueve. Ahí. No, 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 no. Ahí. Gracias. Así que sea, acérquense. Acerca a tu culi. Acerca de la pala. Arriba ya. Vale. Demasi, dale. No te salgas, dale. ¿Estás quitando espalda? Vale, dale, dale. Porra, fuera. Dale. Eso, la alza, eso. Dale, Lucio. Va para atrás, va para atrás. No, 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 no. Vale. 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 Fijate si puedes avisar. Tiró la pierra, todo. No, a por aquí. Pasa, avisa a la comunicación. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Y me senté, tipo, 10 minutos. ¡En detrás! Llorate al pedo, fío. Sí, dale, y salió. ¡Vaya! Un medio, un tres cuartos de hoja. Es una reflexión. ¡Vaya! ¡Vaya atrás! ¡Vaya atrás! ¡Vaya atrás! No, la del martes, la del martes es un poco así. Tienes que pensar. ¡Vaya atrás! ¡Vaya atrás! No, esto es fácil. ¡Vaya atrás! 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 Tengo un hambre... No vale que vayamos a comer porque si no, voy a comer por ahí. ¡Vamos! ¡Suscríbete a mi su tazca como el queso! ¡Gonza juega! ¡Gonza juega por acá! ¿De dónde cocinó? ¡Gonza juega! ¿Qué de hoy me hice un tazca como el queso? ¿Así? ¡Coucha! ¡Coucha! ¡Mirale, bolsa! ¡Saltóalo! ¡Acadivino, con pan negro! ¿Eh? ¡Acadivino, con pan negro! ¡Pasa de grabar! ¡Lo está guía! ¡Vaya! 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 ¡Bien! 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 Aquí... Ahí va... Allá ahí, ¡Bien! 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 Ahí va... Ahí va... ¡Bien! ¡Bien! ¡Panaz, típico, con dos malo, puta! ¡Tú, en los manos se lo apaló! ¡Tú, en los manos! ¡Tú, en los manos! ¡Tiérate al piso, negro! ¡Tú, aquí está el piso, todo! ¡Ale, no te pelees! ¡Sé que antes se había jugado! Sí, sí. No, no sé si les tiro. ¡Gordón, trenta! ¡Gordón, trenta! No, no falta. No. Muchachos, se denuncia porque toca la pelota en la posición. A los toques, jugó abierto, jugó abierto. Sabes jugar abierto. Ay, 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 que te corra, que te corra. Sabes jugar abierto, hijo. Dile que te corra. Me dijo que sabes jugar abierto. A la derecha. A la derecha. Esta mojada como ella. Esta mojada como ella ese huesito... Como... ¿Que es eso? No sé que sí, sí. ¿Ese era? ¿Ese puede ser o no? Sí, sí. ¿A quién querés? A ver, ¿quién querés para agarrar? Ese le queme el toque, boludo. Tomalo vos. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Fuego! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Fuego, Barli, Martín! ¡Esto quiere! ¡Fuego! ¡Fuego, Barli! ¡Gracias! ¿Cómo se te ocurre? Esto se me ocurrió desde mi mente. No me salió como querés. ¡Cualquiera! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¿Viste cuando se te pegaba algo en la semana? Como... Esta canción... Se me había pegado ahí... ¡Para! 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 Y no sabía como mierda buscarlo! Y miquita hoy lo hace. Lo dice. ¿Qué, miquita? ¿Cómo buscó ese sonido? Estuve todas las semanas... El sonido de Batman. Bueno, no sabía. No sabía. ¿Viste cuando...? ¿Pero de dónde? No sabía. Una vez que me dijeron que vas a tener razón. Pero nada más. Estamos conectadas con miquita. Dios me dice... ¡Bueno, no, 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 no! ¡Miquita! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Totti! ¡Dale, Totti! ¡Dale, Totti! ¡Vamos! ¡Huyli! ¡Atrato! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, mamá! las quiero a las pibas no las pueden pasar más, eh vamos patilla patilla corta ¿Pero vas a decirme algo? No, no sé, tengo una pregunta de si me lo sé o algo. Y alguien me lo va a saber, pero viste como decís, no sé si me está tirando onda. ¿Qué? Tipo, yo conozco uno que sabe de computadoras. Sí. Y nada. ¿Pero vos necesitás saber? Laucha, venite acá, laucha, venite acá, venite acá. A ver, decime una pregunta. ¿Qué es un reúno ese? ¿Qué es un reúno ese? ¿Qué es un reúno ese? Que no tengo un personalito lleno en la computadora. ¿Y? No, y tengo una especie de otro disco que en la computadora está en cero. Y uno está muy lleno. ¿Entendés? Y no sé cómo mierda bajar las cosas a lo otro. Caray que no te prestá atención. ¿Eh? No te prestá atención. ¿La costa o la lora? Uy, se me lo cargó. ¿Se llega? ¿Se llega? ¿Y si lo cargó? No, no llega mi amparo. ¿Eh? No llega mi amparo. ¿Y si voy a cargarlo con el cable, digo? ¿El cable? ¿Eh? Cuéntale a vos si me lo... Si te anda la batería de su cámara. Para terminar este partido. Corre, 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 que se me muere. ¿Se puede llegar así? Sí. Sí. Aguantala, aguantala. ¡Eh! ¡Súper! 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 ¡Zanguílo! Everest! Perda con este. Levante con este panza. Llante con este. Le relajó todo. Ve en el Kaylee. Y seguílolo. ¡Vale! Ahora sí. Seguílo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a la cancha! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Golito! 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 Lo tiene re explotado de la batería. ¿Tiene re lleno de batería? Sí, por eso. Leo. Ah, de Leo. Bien ahí. Y vos también me emprasaste a mí, decime que no. No, boluda, pero pensé que llegaba con el loco. ¿Cuál? ¿Cuál? Abre un botón. ¿Eh? ¿Funca o no funca? Había que meterlo con ganas. ¿Eh? Había que meterlo con ganas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Loti! ¡Loti! O sea, para una tira completa el led no te alcanza. ¿Cuál? El tuyo. Sí, pero no estaba. ¿El chiquitito? Sí. Sí, me alcanza para todo el fin de semana. Pero no estaba el mami de cargador. ¿Y por qué no me cargaste? Porque tenía 50%, no, 60% antes de... ¿Y por qué no lo cargaste igual? Porque me alcanza para 11 partidos. ¿Y no te alcanzó? No, no me alcanzó porque, bueno... Pero cuesta vos. Pero tenía el otro. Ay, se sintó. Pero tenía el otro, Coqui. Pero no sé por qué el otro se murió tan rápido. Pero no te cuesta nada cargarlo. ¿Por qué no lo cargaste? Porque... No sé. No sé por qué. No sé por qué. Con eso. Tuve más cargadoras que... ¿Qué es? ¡No! ¡Salí! 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 ¡Dios! 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 ¡Como se va al piso eh!? ¡Hey! ¡Pipo! Se quedaba, volá la gorra Pero te estoy diciendo que saques dos amarillas No una, dos pisos de corte Dos pisos de corte No va bien, no va bien A ti siempre me lo cruzo en rótalo Eh, eh, por este partido, loco, eh Eh, por este partido, ¿qué? Buena la pelota, carajo Chuchu Y le hago el quilombo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó, viste? No sé, yo fui a ver si mal estaba bien ¿Y? No, sí, sí ¿Le pegó? No, no, no Ah, no vio, digamos No, pero... No sé, es raro, como que no reaccionó al toque No, 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 ni idea Es que justo, o sea, si le pegó, supuestamente, o algo Alto inteligente, porque justo Pipo está hablando con el otro O sea, no, inteligente, pero como que bicho, ¿me entendés? Está todo filmado El sticker, también se le gané el sticker de Diego Y está todo filmado, pa Bueno, con mis antiojos de sol ¿Viste mis antiojos de sol? Que son tipo... ¿Qué le pasa después? Sí, obvio ¿Así grabas el quilombo vos? ¿Eh? ¿Así grabas el quilombo vos? No, no, lo grabé bien, pero ahora no hay nada, mirá ¿Vos lo viste? ¿Qué cosa? No sé No, boludo, yo estaba vendiendo pelota No hay chance que el codazo es Ah, fue un codazo Exactamente Pero a este no lo podemos parar ¿Estaba conectado eso o no? Sí No, no, yo te digo la gente esta Esa gente que se te decía que la vio hace nada Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.